Hace un año hicimos un llamado a la nación para comenzar la evolución mexicana. Lo hicimos porque México vive una situación límite. Una situación marcada por una tragedia de salud que ya ha cobrado la vida de más de 600 mil mexicanas y mexicanas. Por una crisis económica que ha dejado a millones en la pobreza. Y una crisis ambiental que envenena el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra de la que nos alimentamos. Y así, como hace 200 años en la lucha por la independencia y hace 100 años en la revolución para tener tierra y libertad. Millones de mujeres y hombres libres como tú respondieron al llamado y nos dieron su confianza para hacer un nuevo trato. Un nuevo trato por el medio ambiente, para que pagues menos por la luz y para que el agua que corre, el viento que sopla y el sol que brilla llenen de energía a todo México. Un nuevo trato para que la salud sea verdaderamente un derecho y no un privilegio para que tu familia esté bien. Un nuevo trato con y por las mujeres para dejar atrás el acoso y las violencias que vivimos. Un nuevo trato por la igualdad, que permita que todas las personas ejerzan en plenitud sus derechos y libertades. Un nuevo trato para que la educación forme para la vida y sea un motor de cambio. Un nuevo trato para recuperar la paz y dejar atrás la guerra y la militarización. Un nuevo trato para dejar atrás el centralismo, que los estados reciban lo justo y tu dinero se invierta mejor. A un año de este llamado, en la bancada naranja estamos luchando por hacer posible un país de iguales. Uno que ponga a las personas al centro y sus causas al frente. Desde Jalisco y Nuevo León estamos trabajando para demostrar que la evolución comienza en lo local, haciendo buenos gobiernos que resuelvan los problemas de la gente. México sí tiene alternativa al pasado que representa al PRIAN y al otro pasado que representa a Moreno. Y esa alternativa es Movimiento Ciudadano. Sabemos que las grandes victorias no se alcanzan de la noche a la mañana, pero con tu confianza lo vamos a lograr. El llamado a hacer la evolución mexicana está más vivo que nunca. Movimiento Ciudadano.